La Comisión Permanente de Derechos Humanos sospecha ante denuncia de otras presas comunes que al menos ocho presas políticas, entre ellas la universitaria Amaya Coppens, fueron golpeadas en la cárcel de Esperanza, razón por la que este viernes no fueron llevadas a su audiencia. Detalles con nuestra periodista Vález Carrivera. Asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos confirma que las presas políticas María Mercedes Chavarría, Reina Isabel Silva y Amaya Coppens no fueron llevadas a los juzgados de Managua sin una aparente causa legal justificada. Realmente existía el día de hoy una audiencia para ver la acumulación de causas de una de mis representadas que se llama Reina Isabel, en la cual el día de hoy nos fueron presentadas ante la autoridad, fue reprogramada para el día 22 de febrero, en la cual nosotros vamos a hacer presencia y vamos a representar a nuestra privada de libertad. Esta incidencia podría estar ligada a la golpiza que sufrieron las reas y que fue confirmada por sus familiares. De acuerdo a la abogada Carla Sequeira, en el sistema penitenciario La Esperanza, han negado el acceso para ver a las procesadas y dichas autoridades que fueron señaladas niegan las denuncias. Hemos tenido bastantes sospechas en el aspecto de que no las trajeron el día de hoy y eso se presume que puede ser por las acciones realizadas el día de ayer y que efectivamente no quieren las autoridades penitenciarias que tengamos conocimiento de esta situación. Si tuvieron acceso a la directora del sistema, esta señaló que no era cierta la golpiza, que ella juraba que no habían tenido ningún tipo de represión por parte de los funcionarios del sistema. Con cámara de Ronald Reyes, para Acción 10, Valesca Rivera.